Conjugar convivencia ha sido una estrategia de formación en el carácter orientada en tres ejes, elegancia en la palabra, relacionamiento y coexistencia frente al bien común y recuperación de la institucionalidad. Cuando trabajamos educar en el carácter nos centramos en nuestros estudiantes de 11 a 13 años, aunque toda la experiencia se ha estado movilizando desde el grado primero hasta el grado 11. Cuando hablamos de educar en el carácter en el colegio con subsidio Ciudadela nos centramos siempre en considerar la sostenibilidad humana como un eje fundamental para la vida y para ser generadores de paz y construcción de país. Cuando hablamos de sostenibilidad es pensar que en la medida que me cuido, cuido al otro, cuido al entorno y hago una comunidad pensada siempre en el bien común. La propuesta de educación en el carácter para el colegio con subsidio Ciudadela se ha centrado en siete valores muy importantes que nos permiten fortalecer frente a la sostenibilidad humana, orientada desde los hábitos intelectuales, sociales y morales, pensando siempre en el bien común y en construir un mejor país.